No se preocupen, tomaremos de Totalmente enferma Totalmente enferma Totalmente enferma 34 o hablemoste Totalmente enferma Totalmente enferma Totalmente enferma Totalmente enferma Río El balcón y el balcón es el Totalmente enferma Enemigo abatido Siguiente Siguiente Cuidado, se espera Terrente Bueno, y José se activó José se activó Ey, nos hicieron multi, nos hicieron multi Todos tranquilos, solo tenemos una chance Que asco Ah, pero Pupi lo prendió todo Ah, pero ahí se habla Pupi, 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 se agravando Pupi, se agravando Se agravando, se agravando Se agravando, Pupi No, no bueno Toda la he rusheado por ahí No, pero quien es que lo deja rushear derecho Así como rusheó Ratson Estoy rusheando yo ¡Pupi, Pupi! ¡Ne Claudio! ¡Pupi! ¡Muy por qué! ¡Pupi! ¡Pupi! ¿Se le ha hecho 60? ¡Pupi! ¡S кон volví! ¡Pupi! ¡Er! ¡Gracias! Z por favor joder, quise salir 73 no, madre que podré verlo cual? ayyyy acá? totalmente enferma mira eso uy, ese arma se activo creo que se están laggeando agarra, ese chico atrapa totalmente enferma totalmente enferma enemigo abatido BANG si te ayudaba a la caja cachenlo, 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 cachenlo wow hagámoslo nuevamente no 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 no